Hay un compromiso del gobierno en fortalecer, en ampliar, en profundizar el bienestar para hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, especialmente de las bases policiales y de las bases militares. Y en ese sentido se viene elaborando en el gobierno, en el Ministerio de Defensa, una política pública para el bienestar de la Fuerza Pública que muy pronto expediremos. Y además, revisando, disponiendo de qué manera podemos ampliar los beneficios para miembros de Fuerza Pública. Y es de tal naturaleza la preocupación de este gobierno por esa situación que en el proyecto de adición presupuestal sometido, que será sometido a consideración del Congreso, se prevé una partida de 700 mil millones de pesos de adición al Ministerio de Defensa, dirigidos precisamente al bienestar de la Fuerza Pública. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.